Me dijiste hola con una sonrisa Por cierto, tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando corté bien Sóte toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Y nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas Que es que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame tus venas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa es Jesús Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos Alguien me lo ha robado Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Solo para mí